en vivo gracias por la sintonía todo el que está ahora mismo disfrutando de nuestro contenido suscríbete al canal ahí debajo suscríbete suscríbete darle like a este vídeo y ve la anterior a esta el contenido que subimos anterior a este luis ni corporán papá radio vamos a hablarle de la presentación del alfa el jefe en el coca-cola fest junto a toquilla también como artista dominicana representándonos por todo lo alto para nadie es un secreto lo que está logrando el alfa el jefe a nivel internacional hemos visto diferentes presentaciones en escenarios de todos los calibres que este tipo le ha dado en la madre pero me llama mucho la atención de algo que subió el alfa el pasado fin de semana a la a su instagram específicamente en la historia donde había una entre comillas una carta pidiendo disculpas a los organizadores de este evento por haber roto la tarima y una excusa a los fanáticos y el tipo se comió el escenario vimos algo que él subió a su cuenta de instagram donde estaba reventado a toda capacidad este lugar no cabía un alma real vimos los vídeos y hay que decir la gran popularidad que ha tocado y donde ha logrado penetrar el alfa con su trabajo las colaboraciones que ha hecho y demás y a mí me pareció un poco jocoso lo que tiene que ver con con la disculpa porque era era una carta voy a primero a leerles lo que el alfa puso en su historia de instagram con respecto a a esta carta la estoy buscando a ver si la encuentro déjame ver déjame ver estoy buscando ok él subió una historia donde decía 100 mil personas wow méxico pero además del alfa estuvieron presentes varias varios artistas más déjame buscarle un momentito aquí está lo que publicó el alfa el jefe a quien pueda interesar por este medio de la presente por medio de la presente hacemos constar de manera formal que en manuel herrera el alfa y su equipo de trabajo pide disculpas públicas y asume toda la responsabilidad por romper la tarima del coca-cola flow fest agradecemos a los fanáticos que nos ayudaron gracias por su fuerza gracias por su energía que con toda esa alcarabía lograron romper este escenario y contamos con ustedes para volver pronto a seguir rompiendo otros escenarios más en méxico muchas gracias por su comprensión dice el alfa el jefe claro está hablando en sentido figurado lógicamente no rompió ninguna tarifa pero lo que da a entender fue que su presentación fue tan grande que la gente se volvió loca automáticamente él salió a escenario si escuchamos por ejemplo la algarabía como fue recibido oigan eso alvaro y el el gente o cien mil personas en el escenario ahí hay mucha mucha gente mucha mucha gente que yo creo que debemos de seguir deseándole éxito a ese muchacho invitado a un evento de esta magnitud pero es por el nivel que está teniendo el alfa el jefe otra de las de las artistas le mencioné hace un momento a toquicha señores toquicha también tuvo una excelente presentación en el mismo evento y se filtraron unas imágenes donde la gente de méxico estaba loca con esa muchacha ella tiene popularizado en méxico venezuela colombia la canción junto a rosalía un boom en toda américa latina y yo creo que linda se llama la canción yo creo que toquicha verá primero llama la atención por su en su forma tan extrovertida al fanático que no es dominicano mira mucho también lo que tiene que ver con el arte los vídeos de toquicha la forma de ella vestirse que se han filtrado fotos de todo tipo como ella estaba y mucha gente la ha acabado por la vestimenta ella entiende y su equipo de trabajo lo que quieren llevar además ella es así le gusta lo de la moda y ella misma creo que confesiona su ropa por eso ese estilo tan único de toquicha y además la diferencia del estereotipo normal de cómo visten la mayoría de artistas urbanas ahora fue bien recibida yo creo que toquicha debe saber lo que está pasando en su carrera por ejemplo en ciudades como méxico venezuela colombia en el mismo estados unidos que no lo tomo como referencia porque en eeuu hay muchísimo dominicano si es un país donde nosotros los dominicanos por ejemplo en ciudades como nueva york boston está forrado dominicano ahora en méxico no es igual la cantidad y en el vídeo se veía mucha gente haciéndole coro y vuelto loco con toquicha que a diferencia del alfa es una artista prácticamente nueva no no tiene las mismas colaboraciones que tiene el alfa dentro de su catálogo que alfa grabado con la mayoría de artistas boricuas en este caso rosalía grabó ya con jay balvin grabó con rosalía claro cuando tú hablas de jay balvin es un artista conocido en el mundo más las controversias que se sumó con la canción perra todo el mundo sabe que eso sonó acabaron a jay balvin y esto logró viralizarla en muchos países del mundo por eso ella es conocida además de la popularidad que tiene toquicha acá en nuestro país y de las tantas noticias que se han vuelto controversia que para bien o para mal le han dado más fama en todo el mundo felicidades toquicha felicidades alfa el jefe por poner en alto nuestra bandera y sobre todo nuestra música urbana que yo creo que este evento ahí estaban hubiese ni andela había muchos artistas por eso digo las 100 mil personas es un evento por ahorita la comienzan a entrarle al alfa le agradeció haber cantado a 100 mil personas no que necesariamente él lo llenó solo porque ahorita se agarran de ahí ahora es un orgullo tú cantar ante un escenario como este frente a 100 mil personas y toquicha cantar a lo que sea ella estuvo ahí con una canción de ella que le pertenece que fue junto a rosalía excelente y yo creo que el día de hoy deberíamos resaltar lo bonito que pasó el fin de semana con la música urbana con el movimiento dominicano porque eso no solo es alfa el jefe eso no solo es toquicha más caras el próximo año que estén trabajando podrían estar ahí presente un rochi presente un un nino freestyle presente una rosmaría presente un braulio fogón de la nueva una yailín porque estamos en el ojo del mundo la música de república dominicana está en el ojo del mundo y vamos a seguir trabajando y llevando más artistas que tengan canciones rítmicas que tengan letras que se puedan mercadear en estos negocios porque si ustedes escuchan la canción de rosalía tiene un lenguaje no tan coloquial o local porque hay incluso el coro tiene una una unas palabras o una jerga conocida a nivel internacional no recuerdo si es en inglés porque logra conectar en estos países súmele la popularidad de por ejemplo rosalía que yo siempre digo si se aprovecha el artista que se monta se le saque el jugo ella esa muchacha ha apoyado esta canción con toquicha por todos los lados y creo que a esto se debe el éxito gracias alfa el jefe gracias toquicha hasta el próximo contenido y mantenga la sintonía esto es mix 104.5 chau